La presidenta tiene que saber que no me voy a callar, no me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal, no me voy a callar en denunciar que no solamente no acumula un solo peso más de reserva sino que se está gastando las reservas del central. Ahí es un momento donde Alberto, cosa que es pública y notorio, empieza a ser muy crítico del gobierno y en los primeros momentos a dar una serie de reportajes y demás que a mí me parecía que habiendo sido alguien tan cercano no estaba bueno que se expusiera tanto. Para mí el mayor problema que tenemos con Cristina es que su último mandato es un mandato donde es muy difícil encontrar aciertos. La principal crítica que Alberto eso sí mantuvo siempre, que después la acentuó, pero que era la crítica al sectarismo. No había discusión, no había debate y eso lo transformaba en un gobierno más sectario, más ideologizado, más sectorizado, digamos. Cuando él abandona a los Kirchner, yo lo llamé por teléfono y le dije saltaste en el momento justo cuando esto se desbarranca. Él sale de gobierno y yo comienzo a hablar con él y te diría que durante muchos, muchos años yo hablé con él tres veces por semana. Me parece que él y yo en ese momento pensábamos muy parecido sobre los grandes problemas de este movimiento que se había convertido en lo que combatía. La crítica de Alberto al gobierno de Cristina, sobre todo, insisto, al segundo gobierno de Cristina fueron muy contundentes, muy duras, quizás hasta más duras que muchos de la oposición. Si eso tiene que ver con un replanteo por parte del espacio de lo que fue esa gestión, si forma parte de una autocrítica, si Alberto es finalmente, o fue candidato y es hoy presidente precisamente porque ese espacio está de acuerdo con las críticas que hizo Alberto a la gestión de Cristina, yo creo que es bueno para el país. Alberto es una persona con un gran poder de adaptación, lo hemos visto desde sus inicios, por todo lo que ha pasado, por los lugares que pasó, pero por sobre todo lo que más llama la atención es las cosas que dijo en su momento y cómo se les dijo. Yo tengo muy grabado el video que él hace, no solo uno, varios, pero sobre todo en el que dice todo el accionar institucional de Cristina Fernández de Kirchner es deplorable. Pues toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable, lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Y lo dice con altísima convicción, bueno, con la misma convicción que hoy parece haber perdido la memoria. Para mí fue un baldazo de agua fría, fue tan shockeante que no sabía qué hacer. Agarré mi auto y estuve dos horas andando solo por Buenos Aires en el auto. Yo sé que he perdido un amigo que además fue mi maestro. Alguna vez le dije, el mayor problema que tenés conmigo es que aprendí todo lo que me enseñaste. Y por eso hago algunas de las cosas que te quejas que hago. Cuando deciden velarlo a Néstor, decido llamarlo a Florencio y decirle, Florencio quiero ir a verlo, a despedirme de Néstor. Decime cómo puedo hacer. Me dijo, venite a, en media hora venite. Fui, entré y me paré detrás del cajón de Néstor, rezó un padre nuestro y me fui. Néstor muere hablando con Alberto y hablando seguido, pero se fue incrementando la diferencia de Cristina con Alberto. Yo voy a hacer una confesión en esto. Un día le dije a Alberto, Alberto, vos discutís con Cristina ser quien es el mejor viudo de Kirchner. Y te va a ganar ella siempre porque es la viuda verdadera. Alberto tenía una modesta oficina en la calle Callado. Y de ahí elaboraba una newsletter para empresarios donde les decía cómo era la evolución de la economía argentina y la mundial y cómo era la situación política. Además de eso es que hacía su profesión de abogado. Yo creo que vivía más de escribir su propio informe, creo que semanalmente. Después del kirchnerismo, él se convierte en el cerebro del masismo. Todo el mundo lo recuerda como uno de los socios del kirchnerismo, luego lo recuerda como uno de los mayores impugnadores del cristinismo, pero pocos lo recuerdan como el cerebro de Massa. El armado con Sergio Massa comenzó a finales del 2012. Estaba centralizado en la provincia de Buenos Aires. Y ahí Alberto Fernández y yo coincidíamos en la necesidad de revitalizar el peronismo porque veíamos al kirchnerismo como un lugar muy cerrado, donde para entrar había que completar una serie de requisitos. Nosotros ya estábamos imposibilitados de hacerlo, estábamos afuera. Entonces nuestro armado era desde afuera. Y era un armado propio. Hoy es un día fundacional. Hoy ha nacido en la Argentina una fuerza política con un hombre político con lo que tiene que tener un hombre, que es la templanza, la fuerza, la guerra que hace falta para sobreponerse a la adversidad. Tuvimos siempre relación entre nosotros. Y veníamos bien, hasta que un día no entendimos por qué Alberto aparece con Randazzo. Y veníamos tan bien que habíamos hablado con Cristina, lo que estábamos charlando con Alberto y Cristina estaba contenta de eso. Hasta que el tipo aparece al lado de Randazzo y ahí ya no lo podíamos creer, honestamente. A mí me hubiera encantado que el Frente Renovador decidiera competir dentro de este espacio común. Porque la mayor muestra de voluntad de unidad que nosotros expresamos es estar en este frente compitiendo. La verdad que cuando nosotros dejamos el gobierno en diciembre de 2015, muchos teníamos la sensación de que nos habíamos cerrado un poco y habíamos quedado cerrados por distintas circunstancias. Después del resultado de las elecciones de 2017, donde no ganábamos en Provincia de Buenos Aires y en otros distritos, creo que se aceleró la idea en mi cabeza de forjar un encuentro con Alberto y con Cristina después de casi 10 años que no tenían diálogo. ¡Gracias!